Te presento el Trigestrick. Es un juego ochentero que consistía en un tubito de plástico con unas pequeñas esferitas con un poco de peso a los extremos. Mediante un hilo cáñamo que iba sujeto aquí al frente, lo que se trataba era de mantenerlo equilibrado al momento en que se hacían movimientos circulares o de va y ven para mantenerlo en equilibrio. Cuando chocaba ligeramente con alguna parte del cuerpo, se desbalanceaba y aquí ya perdíamos el control del mismo. Y el chiste era mantenerlo equilibrado. Y el chiste era mantenerlo equilibrado.